buenos días buenas tardes buenas noches gente que tal estáis todos esa gente de youtube buena vamos a seguir dándole que no falte de nada que no falte todavía es de nada vamos con lilith grivier en tolo harto un clicker ya vale tenemos aquí wall of fortune pillamos hacemos y hacemos y hacemos y reventamos todo vale reventamos todos cambiamos aquí un poquito y hay un de estos de siete y le damos vale venga chavales que esto se puede esto hay que estar en tolo harto hay que darlo todo un 4.5 voltio y gg y gg no te falta razón pisita vale blanca busca un usuario bueno un bot que se llama seri y un bajo bot seri con y griega vale a ver si está por si acaso sabe porque es lo que me hace que me banea a los a los ataques de bot vale a ver si está es que no me he fijado tío si está ya o no seri y un bajo bot o algo así no está no claro es que hay como que actualizarlo sabe porque lo he puesto de moderador que hay que poner el moderador no sé qué vale 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 seguimos seguimos vale 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 venga va esto está hecho se vale está hecho no entramos pillamos esto la pala a ver bueno espérate voy a voy a buscar a ver aquí ahí 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 y me voy a quitar un de estos sí porque sí porque quiero vale más cinco monedas y voy a entrar aquí tomas guppy en tu frente voy a entrar aquí vamos a ver qué hay aquí ahora el tonci bueno este este trinque vale antes se necesitaba desbloquear una un logro vale con este con este trinque tío y tiene que buscarlo y tiene que darte mucho hit para que ese trinque para que ese trinque reaccione vale es curioso tío hostias esto me lo llevo hombre que si me lo llevo hombre que no tenemos ya cinco de daño tío pues voy a entrar aquí que bien me ha venido tío que bien me ha venido la cama tío ay la camita que bien me ha venido ay ay por favor deje de jugar todo tiempo a la ISAC que ya no sé ni cómo se desbloquean las cosas yo hay alguno eh cero que todavía tengo que buscar porque hay tantos logros tío que hay a veces que se te pasa por alto eh alguno no se me olvidan las cosas después después de comer tío sabe o no es que eso yo aunque juegue a nuevos a nuevos archivos tío que por cierto tengo que ya que tengo que ya jugar a los desafíos tío para desbloquear las runas y esas cosas tío pero es que me da pereza eso sí lo que vamos a jugar aquí en stream es el ultra hard y esas cosas eso que nos falte vamos eso que nos falte vamos el ultra hard ultra hard vale oh no rompiste el cargador me cago en la mano pues nada tío no te preocupes paciencia y todo y todo se llega tío paciencia hombre yo mira más de un año tardé en pillarme la play 5 más de un año tardé en pillarme la play 5 tío para que veas vale 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 fuera 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 no digo nada al respecto vale no digo nada al respecto nada nosotros seguimos vale nosotros seguimos a nuestro rollo vale alguien quiere que la compañía atracar un banco no tengo huella no sé a veces lo que pasa pero pasa un cosa yo no digo nada vale me sale más el sacre que el breakfast vale me sale más el sacre que el breakfast picha me estoy plaseando el pelo y me estoy quemando como nunca no vea la caló que debe dar eso ¿eh? ¿no? la caló que debe dar eso ¿no? hola guate ¿cómo te va? yo haciendo un trabajo práctico de la facultad pero te escucho de fondo grande pues mira consacre tío consacre aquí haciéndonos grivier con lilith tío mierda el duplico sin querer tío claro mira 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 es que mira eso es que mira eso pues mira quiero la moneda 25 oye te lo compro picha te lo compro ¿dónde está mi sacre? ahí está ahí está ahí lo tiene ahí tiene tu sacre cartas esos clubs esos clubs esos hearts mierda no quería eso ¿sabes? justice ace of clubs ace of clubs vale espérate BFF por dios BFF por dios desproporcionado eh a todo esto son casi las 11 en argentina ni me he levantado porque hostia tú eres de lo que si está el gato encima o lo que sea te da cosas molestarlo para cuando tú te levantas y eso eres eres de eso tío porque yo sé a veces no me levanto porque porque me me da cosas molestarlo tío me da cosas le da el doble o el triple de daño tío muchas veces cero voy yo a pasar a los perros ¿vale? muchas veces cero cuando yo voy a pasar a los perros mi gata se tumba aquí en mi en mi silla ¿vale? y a veces sin querer molestarla me siento aquí ¿vale? mira eh fíjate como soy yo me siento aquí en el taburete mira aquí ¿sabe? aparto yo la silla esta para allá para que la gata se quede ahí dormida y yo me siento en eso cuéntale lo de sandía hostia ¿no sabe? se siente en el mejor sitio claro y yo chavales ¿qué gata? ¡oh! Evans gracias por ese follow bienvenido al canal o bienvenida y que esté en tolo harto eh ¿qué gata conocéis? ¿o gato? al que le guste la sandía tío la sandía pero en plan no se lo come lo chupa tío es increíble el perplejo que tiene por la sandía tío más flash ¿qué tal tío? el perplejo que tiene por la sandía tío y ya ni te cuento que a veces cuando me como un helado tío ya está y miau y miau claro yo cuando cuando me lo como yo me compro un manu tenía una gata que se comía la cáscara del melón hostia hostia y yo sandía y cucha cero y el queso se desvive por el queso también hostia 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 a ver si planeamos si eso después de verano ¿vale? si es posible para cuando tú vayas a Marbella tengo un vídeo en instagram para hacernos una hamburguesa que cada vez que lo veo te vas a enterar a mi gata le gusta la gelatina increíble me tengo que ir a currar venga muffin dale fuerte hombre yo voy en agosto yo a ver depende porque yo ahora tengo que ir a Madrid ¿vale? yo ahora yo ahora tengo que ir a Madrid ¿vale? para devolver las cosas tengo que devolver unas cosas y eso ¿vale? y ahora justo porque eso ya no me lo esperaba mi madre se quiere ir de viaje y quiere que yo le pague el viaje ¿vale? entonces todo lo que se ve ahí ahí arriba no es para no es para Isaac en verdad ¿vale? ahora lo que se ve lo que se ve aquí arriba no es para Isaac ¿vale? todo lo que recauda de ahí es para mi madre ¿vale? ¿qué quiere que le pague el viaje? yo pongo nada yo te lo pago Jesús escucha que a Madrid a Madrid tengo que ir por cojones si no no voy y ya de paso veo a la gente tengo tengo que tengo que devolver claro tengo tengo que llevar las cosas las cosas al trabajo si no no voy yo para que en verano picha con la calor con la calor que hace allí aro pinzi gracias por ese follow bienvenido al canal y que esté en todo lo alto pinzi es un pokémon pinzi es un pokémon ¿vale? vale 7 mamamega carta borrar a hash a ver a ver podemos borrarlo ¿no? chavales vamos a intentarlo ¿o qué? lo intentamos en todo lo alto de borrar a Griviel y me quedo sola sola no estás estás acompañada y aquí va a salir R mira uy mira chavales ni ni me voy a llevar a la caja de amigos ni me voy a llevar a la caja de amigos de sand roger esos hearts young men nada a ver espérate vale bueno chavales me llevo la goma y vamos a intentar borrar foto uh tenemos dos oportunidades tenemos dos oportunidades ya no ala ya no está ya no está cuando la jefa está así cuidado chavales cuando la jefa está así cuidado se nos pone ojo pues párate vale luego 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 me lo pillo es que ya ni hace falta que yo oto toma está quedado sin mano pisita chavales se viene la borrada se viene la borrada y primero que te encuentro en tu stream en vivo pero siempre te veo en youtube saludos de argentina saludos de españita tío gracias hombre por pasarte y por apoyar mucho en youtube tío de verdad gracias hombre muchísimas gracias tío que hay mucha gente en youtube tío que sé que os gustan los vídeos y joder se agradece un montón ¿no? ¿ha jugado algo? sí anoche cero anoche probamos el returnal ¿vale? que es un roll light también perdón perdón amigos tus vídeos son geniales me divierto mucho gracias tío coméntame blanca que ha pasado ¿hay algo que debas saber? no me hace falta vamos y vale ahí estaba ahí estaba en clase me toca ir en la mañana así que me perdí ah vale no yo lo hice yo lo hice por la noche tío voy a comprar esto por si acaso luego tengo que contarte el carping hostia el carping DJ carping incesión ¿es el DJ carping incesión? sí puede salir puede salir más veces la goma tío al final me queda un ratillo más he llegado antes y ahora me toca pasar calor en la calle anda picha tú a ver si es tu heladería tú no tienes llave buena guate ¿cómo vamos? muy bien infa infa vas a llegar ha llegado un momento un momento perfecto no no hombre picha si fuese el DJ carping ya vamos me motivo tela ¿sabes? pues picha que te haga una copia y te come un helado coño con 60 años ya ya ves reparte el helado por favor que no vea que bien viene una una tarrina buena una tarrina buena de helado de 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 chavales se viene se viene la borrada tío antes gracias por ese follow tío bienvenido al canal y que esté en torbarto dios guati que acabo de comer y me da hambre ja 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 pobrecito chavales se viene la borrada allá vienen los manus si 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 los manus de almendrado del manus blanco de caramelo yo que sé de todo un poco yo pero me gusta más los que en donde trabaja muffin y eso que son más helados caseros ¿no? entre entre comillas tío vale espérate 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 es que le voy a dar tío le voy a lo voy a matar no sé la tomo por culo mierda no ha salido tío no ha salido tío quería borrar la primera fase vale carpin quería borrar la primera fase para que no salga la segunda fase tío pero es que si yo daba una lágrima más creo que lo iba a matar ¿vale? creo que lo iba a matar tío si daba una lágrima más lo iba lo iba a matar tío cago la puta tío esto ya estaba hecho ah puede hacer eso parece que todavía no te has pasado mucho por aquí ¿no? somos el borra el borraboces tío somos el borraboces aquí lo que pasa que tiene que dejarlo a esto de vida tío a esto no borra el chapa que no quiera solo claro hombre ¿derío se puede borrar? sí no puede puede borrar a todo el mundo no infa no gente dale a like compartí el canal suscribirse y que estéis tío 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 tío